Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno, yo partiré soñando en busca de colores nuevos. Y cuando las murallas se caigan de miseria, yo volveré a cantar lo eterno, yo partiré soñando en busca de colores nuevos. Y cuando las murallas se caigan de miseria, yo partiré soñando en busca de colores nuevos. Y cuando las murallas se caigan de miseria, yo partiré soñando en busca de colores nuevos. Memoria en tu mañana